Bienvenidos al sector historias que marcan el día de hoy. Tenemos aquí en el set de clínica de campeones a un gran atleta veniano. Él es José Guillermo Brickman Montenegro, que es justamente de Beni y compite en alterofilia, powerlifting y atletismo. Ha obtenido numerosos puestos, así como también medallas de plata, de bronce a nivel departamental y nacional en estas disciplinas. Bienvenido, ¿cómo estás José? Muchísimas gracias, agradecido por la invitación. Un placer, un honor estar aquí en clínica de campeones. Muy bien José, entonces comencemos con las preguntas y toda la entrevista, que queremos saber cómo comenzaste tu carrera deportiva, cómo terminas practicando tres disciplinas. Mi carrera deportiva la comienzo a los 14 años aproximadamente en lo que sería el fútbol de salón. En el club deportivo Salud Camiri, en la localidad de Beni justamente. Para el año 2017 más o menos, llego aquí a la ciudad de La Paz. Y en vista de no tener demasiadas oportunidades en el deporte del fútbol de salón, decido dejarlo. No es hasta el 2021 que recién inicio nuevamente a tratar de buscar alguna posibilidad de sobresalir en lo que sería el deporte. Es ahí donde conozco a un amigo en la universidad. Me presenta a mi entrenador actual, que es pieza clave y fundamental en todos los logros que he conseguido hasta ahora. El objetivo era principalmente entrenar atletismo, pero da un cambio inesperado en mi vida deportiva y mi entrenador me convence de empezar en lo que sería la halterofilia. Yo sin ningún conocimiento de este deporte digo sí, ¿por qué no? Y es así como inicio en la halterofilia. Muy bien José, y bueno, ¿cuáles han sido entonces los logros que tuviste, los más destacados en cada una de estas disciplinas que practicas? En la halterofilia, el primer año que competí, logré dos medallas de bronce, dos de plata y dos de oro, que sería campeón departamental. Posterior a eso, al siguiente año, todo parecía ir muy bien. Logro conseguir nuevamente dos medallas de oro y una de plata a nivel departamental. Pero, lastimosamente, por motivos de estudio y también económico, dejo lo que sería la halterofilia hasta principios del 2023. Inicio nuevamente en la halterofilia y también incursiono un poco más en lo que sería ya el atletismo. Ese mismo año, el 2023, logro mi clasificación a lo que sería una competencia nacional en la ciudad de Cochabamba, dando una muy buena representación para ser la primera vez que competí a nivel nacional en atletismo, obteniendo una medalla de bronce en lo que sería los 100 metros planos. ¡Guau! ¡Qué lindo, José! ¡Muy bien! ¡Qué bueno saber todo esto! Pero también queremos saber, entonces, cómo tú te preparas física y también mentalmente, porque es muy importante, ¿no? ¿Verdad? El tema psicológico. Pero, bueno, porque también son disciplinas totalmente distintas las que tú practicas. Efectivamente, son disciplinas muy distintas. Se podría decir que son mundos distintos, pero la planificación, la dosificación del entrenamiento, obviamente, viene de la mano del entrenador, ¿no? El entrenador es pieza clave y fundamental en esto. En cuanto a la preparación física, son jornadas muy largas, ya que son aproximadamente dos horas y medias de atletismo y como tres horas de halterofilia, es decir, son de cinco horas y medias a seis horas por día que se realizan los entrenamientos de lunes a sábado. En cuanto a lo psicológico, también juega un papel muy importante, ya que, como bien dice mi entrenador, y siempre lo cito, uno le gana al rival desde que empieza a calentar. El juego psicológico, el juego mental es clave, pieza fundamental para lograr una medalla de oro, de plata o de bronce. Qué lindo, José. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Pero cuéntanos, ¿en qué momento dentro de tu carrera deportiva incluyes el powerlifting, que sea tu tercera disciplina? Bien, el powerlifting lo incluyo a raíz de mi trabajo. Yo trabajaba en un gimnasio, enseñando a los chicos ciertos movimientos de halterofilia y todo eso. El gimnasio promociona una competencia de powerlifting ese año, y el dueño del gimnasio me dice, eres entrenador, tienes que dar el ejemplo y animar a los muchachos a que compitan en esta disciplina. Y yo era de, ¿por qué no? Y empieza una preparación un poco rápida, pero muy efectiva en lo que sería el powerlifting, igual logrando obtener una medalla de oro en ese campeonato, que fue organizado por el Club Deportivo Ángeles y por el propio gimnasio, el Muffer Fit. Wow, un deportista completo entonces, José. Pero justamente hablando de este consejo que te doy tu entrenador, queremos pedirte a ti, que tú des un consejo con toda la experiencia que tienes, a que todos aquellos interesados en la halterofilia, en powerlifting, en atletismo, a que se animen a practicar estas disciplinas. Bien, el consejo que le puedo dar a los jóvenes es que si les interesa algún deporte, sea la halterofilia, el atletismo, el powerlifting o cualquier otro deporte, y quieran llevarlo a un nivel competitivo, a un nivel élite, empiecen sin ningún tipo de vergüenza, porque mayormente los jóvenes dicen, ay no, no voy a poder, me da vergüenza aprender los movimientos, porque en el caso de la halterofilia es un movimiento bien complejo, toma mucho tiempo aprenderlos, en mi caso yo estuve como tres meses solo con un palito de escoba, no tocaba barra, no tocaba discos, ni nada de eso. Entonces ese sería mi consejo para los jóvenes, anímense, sin miedo, sin vergüenza, nada. Muchísimas gracias. Y bueno, en el caso de powerlifting, de atletismo, ¿cuáles serían los más grandes retos que tú tienes? Los retos y metas que tengo para este año, en el caso del atletismo, sería ser obviamente ganar una competencia nacional en este caso, ya que solo hemos logrado una medalla de bronce, y tratar de clasificarnos, tal vez a unos juegos bolivarianos, a unos juegos sudamericanos, tratar de dar la marca mínima, y aspirar a salir al exterior, a dar una buena representación en nuestro querido país Bolivia. Y así va a ser, José, nosotros desde Clínica de Campeones, te deseamos el mayor de los éxitos y vamos a estar siguiendo tu carrera pasito a pasito. Te agradecemos muchísimo por haber estado aquí, muchos éxitos. El agradecido soy yo, muchísimas gracias por la invitación, fue un placer estar en Clínica de Campeones. Muy bien, amigos, con esto concluimos este sector tan lindo del programa, historias que marcan, como siempre, aquí en el programa apoyamos a todos los atletas, a todas las disciplinas deportivas, porque no solamente es fútbol, sino hay muchas más hermosas disciplinas que merecen todo nuestro apoyo y atención. Amigos, nosotros terminamos ya con este episodio de Clínica de Campeones. Ha sido un gusto haber estado y acompañado en sus pantallas. Nos vemos en una próxima oportunidad. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Estaremos muy pendientes de todos sus consejos y comentarios para el programa. No se olviden, la próxima semana a través de la red de Tigo Sports. Nos vemos acá en Clínica de Campeones.